Bueno, sigo con otro día más de cuarentena, perdí la cuenta, sé que es sábado, pero no sé ni qué día llevo. Bueno, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes. A pesar de todas las evidencias entre el cigarrillo y la relación con el cáncer de pulmón, estudiantes de medicina, médicos, continúan fumando. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema, lo vamos a desarrollar en dos etapas. Entonces, vamos a cáncer de pulmón. Dijo Hermann Boerhaber, el aire posee cierta virtud oculta, en esa virtud se esconde el secreto alimento de la vida. Ahora, tumores malignos nacidos del epitelio. Tenemos el epitelio bronquial y el epitelio alveolar. El epitelio bronquial, el epitelio alveolar. Epitelio pseudoestratificado ciliado de tráquea bronquios externos al pulmón. Epitelio pseudoestratificado ciliado. Y el bronquiolo con epitelio cúbico simple. O sea, el bronquiolo, mucho más pequeñito el bronquiolo. Ahí está. Es la principal causa de muerte por cáncer en el varón, en el hombre. En la mujer ha logrado superar en algún momento la mortalidad por cáncer de mama. Depende también del grupo que se estudie. Fíjense la barra que representa al cáncer de mama, como es muy grande, sin embargo la mortalidad es pequeña. 70 varones por cada 100.000 habitantes en países desarrollados tendrán cáncer de pulmón. Factores predisponentes. Relación probada con el hábito de fumar. El tiempo de exposición, la dosis. Y la aparición de la enfermedad. Varón de 35 años fuma 25 cigarrillos por día. Tiene 13% más de posibilidades de morir antes de los 75 años. Factores predisponentes. Polución en las grandes urbes. Benzopirenos, hidrocarburos. Factores predisponentes. Contaminación industrial por asbesto, arsénico, cromatos. Contaminación industrial por asbesto, arsénico, cromatos. Aquí el asbesto mineral. Y aquí un techo hecho con asbesto. Que lo podemos ver en algunas casas. Y lo peor es que hay conductos, caños, hechos de asbesto que llevan agua. La cual tomamos. Esta imagen donde se observa esta línea, esta flecha, aquí, podemos ver que a esta altura del tiempo, empezando con metaplasia, displasia, carcinoma in situ, empieza la angiogénesis. Y el carcinoma se hace invasor. Pero todavía no ha dado síntomas. Y este es uno de los problemas del carcinoma de pulmón. El cáncer de pulmón, ahí dice, acá estoy. Y la radiología a veces precede a la aparición de síntomas. Anatomía patológica. Tumores no microcíticos y tumores microcíticos. Tumores no microcíticos. Carcinoma escamoso, espinocelular, adenocarcinoma bronquiolo alveolar, carcinoma de células grandes, carcinoma adeno escamoso, carcinoma sarcomatoso y carcinoma neuroendócrino. En cuanto a los tumores microcíticos, son los anaplásticos, agresivos y rápidamente metastásicos. Aquí es donde se cumple más el tema de que los tumores de esto evolucionan rápidamente. Fuera de opción quirúrgica al diagnóstico. Tratados casi exclusivamente con quimioterapia, se hace inmunohistoquímica, pero los pacientes tienen muy mal pronóstico. Entonces vamos con la distribución dentro del pulmón, carcinoma epidermoide central. Y las pernas córneas. Adenocarcinoma periférico. Carcinoma bronquiolo alveolar difuso. Carcinoma de células pequeñas central. Mesotelioma maligno difuso. Se trata del cáncer de la pleura relacionada con el asbesto. Pleura, asbesto. Insuficiencia respiratoria restrictiva. Coraza pleural. Mesotelioma maligno. Tumor carcinoide de pulmón. El OAT-Cell presenta mayor cantidad de anomalías cromosómicas. Y así pasamos a la clínica. Síntomas generales. La fatiga, la disminución de actividad y el adelgazamiento. Fatiga, disminución de actividad, adelgazamiento. Aquí tienen el rostro y el aspecto del paciente. Se ven piel y hueso. Los hombros elevados. Los espacios subagraviculares hundidos. Las manos tomándose de la rodilla. Tratando de hacer fuerza para que entre el aire. Fíjense, el diámetro anteroposterior también está aumentado. Tumor central. Tumor central de pulmón. Epidermoide de células pequeñas, por ejemplo. Tiene tos. Disnea obstructiva. Hemoptisis. Sibilancia estridor. Y neumonitis obstructiva. Aquí entonces, todo lo que dijimos antes. Así entonces, el paciente tiene tos. El paciente tiene disnea dificultad para hacer un esfuerzo, como subir una escalera. Y un paciente asintomático llega alarmado porque ha hecho neumoptisis y piensa en una enfermedad grave. Y también pensamos en tuberculosis, por supuesto. Cuidado que puede estar anticoagulado, antiagregado. Lo mínimo es hacer una radiografía de tórax frente y perfil. Tumor periférico. El tumor periférico es el adenocarcinoma. Presenta dolor, disnea restrictiva, pérdida de peso, síndrome paratumorales. Entonces, dolor, disnea restrictiva, pérdida de peso. Y el tumor entonces es periférico. Diseminación regional. O sea, ahora tenemos el tumor que puede ser central, periférico. Y ahora vamos a ver qué pasa, cómo se disemina en la región. Consecuencia de la diseminación regional. Dolor por invasión pleural o parietal. Eso es más del carcinoma periférico. Disnea restrictiva del periférico. Absceso pulmonar, o sea que al tumor se agrega una infección. Obstrucción de la tráquea, porque avanza hacia la tráquea. Obstrucción del esófago con la correspondiente disfagia. Dolor, obstrucción tráqueal, diseminación regional. La disnea. El absceso pulmonar. Parálisis recurrencial. Parálisis frénica. Parálisis del simpático. Aquí tenemos los nervios frénicos. Aquí tenemos el recurrente. Y la fosita suprarretoprolal de cebilo allí con el ganglio estrellado. El ganglio cervicotoracico estrellado. Ahí está. Entonces por invasión regional puede interesar también este ganglio. Y dar el síndrome de Pankoas. También puede producir obstrucción de la vena cava superior. Invasión del corazón o pericardio con taponamiento cardíaco. Arritmias y paro cardíaco. También derrame pleural y laringitis carcinomatosa. Atención. Siempre que tengamos un derrame pleural, por supuesto que hay que estudiarlo, pero pensemos en cáncer. Siempre que hay un ganglio en cuello, un tumor lateral de cuello en persona adulta, pensemos en cáncer. Y si hay sangre en materia fecal, pensemos en cáncer. Dolor de hombro en oftalmía, el síndrome de Pankoas, por afectación del ganglio estrellado. En oftalmía, cierre de apertura palpebral asimétrica. Miosis. Obstrucción de la vena cava superior. El síndrome de la vena cava superior. Aquí ven la circulación colateral al medio. Aquí. Laringitis carcinomatosa. Por supuesto, cambio de voz o afonía. Síntomas dependientes de las metástasis del cáncer primitivo de pulmón. O sea, que ahora vamos a ver las metástasis del cáncer primitivo de pulmón. Metástasis en cualquier órgano. Las más frecuentes son hígado, hueso, ganglios linfáticos, cerebro, suprarrenales y piel. Fíjense, hígado y pulmón reciben metástasis de otros órganos. Y el pulmón que recibe metástasis de otros órganos, ¿a dónde manda? Al hígado. Entonces, metástasis que pueden ser de un solo lado, de los dos lados. O sea, me refiero al lóbulo derecho, al lóbulo izquierdo. Pueden ser mecánicos, pueden ser simples. Pueden ser metástasis que invaden el híleo hepático. Pueden ser superficiales, pueden ser profundas. Metástasis óseas. Fíjense cómo voló el húmero. Metástasis ganglionares. Metástasis cerebrales. De superrenales. Hasta en el cuero cabelludo. Dolor, fracturas óseas. Síndromes neurológicos. Síndromes paraneoplásicos. Son síntomas y signos no relacionados con la invasión neoplásica. Los síndromes paraneoplásicos. Están al lado de la neoplasia. Paraneoplásicos. Síndromes neurológicos. Degeneración cerebelosa. Encefalomielitis. Los musculares, la miocitis y la miastenia. Afectación del cerebelo. Con imposibilidad de la marcha. Miastenia. Parálisis de los músculos de la cara. Especialmente del párpado superior. Síndromes paraneoplásicos. Dermatológicos. La acantosis nigricans. La esclerodermia. Y la dermatomiositis. Mientras que del punto de vista esquelético. El hipocratismo digital. Uñas en medio de reloj. A eso se llama. Osteopartía. Osteoartropatía. Hipertrofiente neumica. De piel. Marí. Aquí la acantosis nigricans. Aquí la piel dura. La esclerodermia. La piel dura. Es un grupo heterogéneo. De enfermedades autoinmunes fibrosantes. De tejido conectivo. Afecta piel, grasa, fascia, músculo, hueso, sinovial. Vasos sanguíneos. Y órganos del tracto digestivo. Especialmente esófago. Dando disfagia. También corazón. También pulmón y riñón. Esclerodermia. Ahí va la disfagia. Ardor, reclutación. Distensión después de las comidas. Pérdida de peso. Diarrea y estreñimiento. La dermatomia ositia. O sea, la inflamación de la piel y de los músculos. Miopatía inflamatoria. Idiopatía con erupción de la piel. También tiene dificultad para deglutir. Dolor y rigidez. Debilidad muscular. Párpados superiores de color púrpura o violeta. Erupción cutánea de color rojo-púrpura. Y también tiene dificultad respiratoria. Esto le da la diartropatía y hipertrofia antenómica. Este es de un paciente mío. Amigo mío. Síndromes paraneoplásicos vasculares. La tromboflevitis migratoria. Síndromes paraneoplásicos. El síndrome de Cushing. Retención hídrica por hipersecreción de la hormona antidiurética. Hipercalcemia por secreción de hormona similar a la paratormona. De aquí el Cushing. Con estrías rojo-vinosas. Con alteraciones óseas. Con equimosis. Piel fina. Edema por hipersecreción de la hormona antidiurética. O sea, no orina. Retiene líquido. Hiperparatiroidismo con pérdida de hueso. Trastornos psiquiátricos. Enfermedad renal. Y síntomas abdominales. Bueno, fíjense la variante, la cantidad de cosas que se relacionan con el cáncer de pulmón. Desde la piel, el esófago, desde la dermatomiositis, la esclerodermia, etc. Vamos a ir al laboratorio. ¿De qué nos sirve? Si el CEA está muy elevado, tiene valor. Pero la citología del esputo es muy importante. La biopsia pulmonar es uno de los métodos para llegar al diagnóstico exacto. Aquí está la estirpación y la microscopía. La espirometría. Sobre todo nos indica la tolerancia a la cirugía. Determinación de la capacidad habitual, volumen expiratorio en el primer segundo. Ahí podemos saber si la obstrucción es restrictiva u obstructiva. O bien que sea mixta. Radiología. La totalidad de las lesiones se ven. Las imágenes preceden en meses a los síntomas. Ese es el dato muy importante. Si son vistas, el tumor cumplió el 70% de su ciclo. El 70% de su ciclo. La tomografía computada es de invalorable valor, valga la redundancia. No solo para el diagnóstico de cáncer pulmón, sino metástasis y cómo están los diversos órganos que tiene el cuerpo. El PET-TC es muy importante. Cuando se tiene acceso para hacerlo, nos va a orientar perfectamente acerca de cómo es la patología del paciente que tenemos. Y aquí uno de los hitos para el diagnóstico de cáncer de pulmón. La broncoscopía, la imagen broncoscópica de un cáncer. La endoscopía por autofluorescencia. La endoscopía con eco, o sea, en la punta del endoscopio se coloca un transductor. Y ese transductor nos permite ver en el espesor del conducto que estamos explorando. La mediastinoscopía también nos ayuda a ver la extensión de los cánceres de pulmón hacia los ganglios del mediastino. En los tumores apicales hay que ver las estructuras óseas especialmente. Y aquí tenemos imágenes para que vean. Entonces puede haber una opacidad nodular, puede haber una atelectasia. Ensenchamiento mediastínico por las metastasis ganglionares. Parálisis afragmática. Derrame pleural. Derrame pericárdico. Parálisis recurrencial. Si es derrame pleural, pensemos en neoplasia. Bueno, ahora hacemos en un instante la segunda parte. Y bueno, es muy esquemático lo que hemos presentado a los fines que les sea útil. ¡Gracias! ¡Gracias!